Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Los invito, como siempre, a que entreganos a nación.com para ver nuestro más reciente análisis sobre la cobertura post-electoral. El día de hoy y mañana estaremos analizando los resultados de las representaciones a nivel nacional, lo cual da una buena imagen de la distribución de poder hiperlocal a lo largo de todo el país. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Les pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965, tanto en X, Instagram y las demás redes sociales. Les recuerdo que siempre pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los distintos temas que estaremos conversando. Primero, estaremos hablando sobre las distintas impugnaciones que están ocurriendo a nivel nacional y que prometen alterar la composición de la Asamblea Nacional de cara a su inicio el próximo 1 de julio, de cara a lo que respondan los distintos juzgados electorales y también el Tribunal Electoral. También estaremos comentando un poco sobre la transición gubernamental, en particular la metodología que se debería establecer para poder completar esta. Y finalmente estaremos hablando un poco sobre la situación del cobre en la mina de ese mismo recurso endonoso y qué estaría sucediendo con el concentrado y las acciones o falta de acciones que habría hecho el presidente Nito Cortés y su gobierno de cara a este proceso de transición. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe Sabrina Bacal. Buenos días. Buenos días a nuestro público. Y también con los otros estará Fernando Martínez en breve. Bien, para empezar con el tema de las impugnaciones, le paso la palabra directo a Sabrina. Sabrina, por favor. Bueno, se siguen sumando nuevas impugnaciones. Ayer fue la mamá de Kathleen Levy que impugnó el circuito 8-6, eso se une al 8-4, al 8-2 y al circuito también de Bocas del Toro y de Chorrera. Son como ya 18 diputados electos impugnados. Ayer conversábamos con la jefa de bancada de Vamos sobre la estrategia que podría haber detrás y que a mí me parece que hay detrás en el caso específico de algunos circuitos para evitar que la bancada Vamos llegue con 20 curules. Esto también afectaría en el circuito 8-4, por ejemplo, a la bancada de Moca, que tiene tres curules y no sabemos si va a llegar con sus tres curules el día. Un día clave, que es el primero de julio, como lo documentábamos ayer, se elige la junta directiva de la asamblea, la secretaria general o el secretario general, el presidente o presidenta, los presidentes de comisiones. Entonces, hay distintos tipos de impugnaciones. Lo hablábamos hace unas semanas cuando veíamos el caso de Bocas del Toro. Hay algunas donde se está hablando del mismo proceso de uso de recursos que no son legales o recursos estatales o etcétera, etcétera, como ha ocurrido en algunas. Pero hay otras que tienen que ver con el conteo de algunas actas y que la cantidad de diputados que son impugnados siembran o no sospecha sobre las verdaderas intenciones de la persona que impugna. Esto sin menospreciar el derecho legal que tiene cualquier persona de impugnar una elección o el conteo de unas actas o lo que ocurrió en algunas mesas. Pero definitivamente, a mí no me cabe ninguna duda que hay una estrategia atrás, especialmente de RM, que ya tiene candidatos para todos, para todos los cargos de la junta directiva de la asamblea, para evitar que la bancada de mayor número, la de BAMOS, llegue completa. Y ayer veíamos, empezábamos a ver, aunque la jefa de bancada de BAMOS fue sumamente cautelosa, pero ya vemos que va a haber un choque inicial sobre cuáles son las prioridades de la asamblea. Tenemos el primer choque en el tema de la modificación al reglamento interno. Claramente, RM ha dicho y Camacho ha dicho que aspira a ser presidente de la asamblea, que eso no tiene ninguna importancia y para BAMOS es la prioridad número uno. Así que el plato está servido. Pero ojalá, y lo dijimos también todos estos días, lo hemos dicho, que tanto los juzgados electorales como el tribunal electoral valore las impugnaciones teniendo en cuenta, uno, las pruebas, los argumentos del que impugna, pero también el contexto general de esta elección y lo que se presume puede ser una estrategia detrás para impedir que la voluntad popular se vea reflejada este primero de julio. Bueno, solo para ejemplificar, en el caso de Bocas del Toro, la impugnación precisamente tendría que ver con lo que tú mencionaste, Sabrina, acusaciones de que el diputado electo Benicio Robinson habría gastado más plata de la que le permite la ley y por lo tanto no debería recibir la curul. Pero yo te quería preguntar, Sabrina, ¿qué opinas de todo este proceso de impugnaciones? Yo no me acuerdo honestamente en la última elección si se dieron tantas y a tanto nivel como lo que estamos viendo hoy día. Y la verdad también me sorprende un poco la lentitud con la cual podemos esperar que se resuelvan estos procesos de impugnaciones. De hecho, ni siquiera hay una fecha a tope antes de la cual se tiene que resolver. Supuestamente debería ser antes del primero de julio, no en el mejor de los casos, pero la ley ni siquiera exige eso. Entonces, no sé, quería saber tu opinión de las impugnaciones en relación a la última elección y también en función al hecho de que nos deja en esta gran incertidumbre que no sabemos precisamente cuándo es que se va a resolver. Sí hay precedentes. Se ha ocurrido que el primer día de la Asamblea no están todos los diputados electos, pero creo que en este proceso electoral la desconfianza en las instituciones, la desconfianza o la crítica ciudadana al tribunal electoral ha hecho que la situación, digamos, sea más tensa en este momento. Y no creo que sea necesariamente un tema de números de diputados impugnados como del ambiente general. También tenemos una composición de la Asamblea muy, muy distinta. Tenemos por primera vez en Panamá una bancada numerosa, la más numerosa de la Asamblea que viene de la libre postulación. Eso nunca se había dado. Tenemos un gobierno que llega sin una mayoría o con dificultades para establecer una mayoría. Aunque si yo trato de analizar un poco la entrevista de ayer y lo que nos decía la jefa de bancada de Vamos, pues no me extrañaría que esa mayoría comience con Vamos. Así que no necesariamente ella fue muy clara con que Vamos no se define como de oposición al gobierno de Molino todavía. Así que tenemos una situación inédita. Hay una situación políticamente inédita e institucionalmente inédita que yo creo que hace, que le pone más presión al tribunal electoral y a los resultados electorales para actuar de manera, digamos, consona con los principios de respetar la voluntad popular y de la manera más acelera posible, más eficaz posible y más justa posible, evaluando el mérito de estas impugnaciones. Y si bien entiendo, y corrígeme, porque de aquí vamos a pasar precisamente a hablar sobre esas tensiones que podrían haber entre realizando metas, el gobierno entrante, los patrones del gobierno entrante y toda la disputa que se está dando. Pero algo que yo quería entender y todavía no me queda claro es, una vez tú pones la fianza a los 25 mil dólares, la impugnación entra y por lo tanto no puedes ocupar tu curul si llega el primero de julio. Eso es lo que estoy entendiendo de mi lado. Si el proceso no está resuelto hasta el primero de julio, no puedes ocupar tu curul. ¿Qué locura? Entonces, en cierta forma, pagas 25 mil dólares para evitar que la persona entre a su curul. Es como el precio de evitar que un diputado entre. Contando con que te van a admitir la impugnación, porque también podrían no admitirla o resolverla antes del primero de julio. Claro, claro. Y yo creo que... Pero los conocedores, y nos lo explicaba el doctor Ritter, pues están apostando a que esto quizá no va a estar para el primero de julio, lamentablemente. Eso significa que haya que dejar de poner presión. Porque hay algunos casos donde, si tú ves, el argumento está centrado en lo que ocurrió en algunas actas y en unas mesas. Pero la impugnación está en todo el circuito. Y en el caso del 8-2, la impugnación está específicamente en los diputados vamos. Entonces, hay algunos casos donde, donde si tú eres un, donde si tú eres la persona que tiene la responsabilidad de admitir o no esa impugnación, realmente puedes unir los puntos o sumar uno más uno y evaluar, más allá de lo legalista, la intención y el mérito de esa impugnación. Antes de, tú sabes, de darle curso. Concederla, correcto. Pero lo que me parece fascinante de todo esto es que, como tú bien has indicado, hay una justicia electoral, hay una jurisdicción electoral. Esto primero se va a estos juzgados electorales, pero eventualmente va a terminar, en el caso de que se den apelaciones o se suba hasta la última instancia, en manos precisamente del tribunal electoral. Y va a ser otra oportunidad para verle los verdaderos colores al tribunal electoral en función a qué decidan. Porque creo que también existe la expectativa de que, bueno, si las actas están ahí y todo se reglamentó bien, pues sencillamente o no se van a conceder las impugnaciones o se va a fallar en su contra. Pero, hemos dicho esta frase varias veces en este programa, piensa mal y acertarás, también existe la posibilidad de que el tribunal electoral, que ya se ha configurado como un actor político, que ya ha roto sus paredes de contención, pueda de la nada empezar a participar en las decisiones de cara a determinar la forma de la asamblea. Y bueno, ahí yo nada más diré, pongan sus apuestas porque faltará que todo esto lleve el curso hasta la última instancia, que es el tribunal electoral, y ellos entonces determinarán quiénes serán los diputados que estarán quedando. Y ojo, estas son impugnaciones en la asamblea, pero también se dan impugnaciones en otros cargos. Así que también faltaría ver cómo queda la composición de la estructura de poder en el país a nivel nacional. Un tema en el que... Un poco en la línea, en la línea de lo que dices, esta mañana el abogado Rodrigo Noriega ponía el siguiente tuit, en Panamá ya no basta con cuidar los votos y las actas, ahora también hay que cuidar las curules. Y esto, esto refleja un poco lo que decía, hay algunas impugnaciones donde claramente se le ven las orejas al burro. O sea, se ve que la intención es que vamos o que Moca no lleguen con los diputados que fueron electos y que esa primera junta directiva de la asamblea no refleje necesariamente lo que las urnas reflejaron. O sea, casi que las impugnaciones se han vuelto como el último recurso de defensa de algunos actores políticos que no se quieren ir. O sea, no gané por los votos, no gané la elección, vamos a utilizar este último recurso de defensa. No estoy generalizando, pero hay algunos casos que sí parece obvio. Sí. No, y valdría la pena decir que incluso hay algunas alcaldías y secciones jurisdiccionales que ni siquiera habían hecho planes de transición. Así de tan confiados estaban en que venía su victoria y ahora están en esta corredera a ver cómo precisamente entra en un proceso de transición. Valdría la pena también decir, y esto es algo que a mí me parece bastante sorprendente, muchas de las impugnaciones versan, algunas, perdón, de las impugnaciones versan alrededor del conteo en las actas. Y para mí es sencillamente ridículo, fenomenal, me siento incrédulo del hecho de que algunas de estas actas, recordemos que por cada mes son actas, no tenían el conteo matemático correcto, no obstante al final están todas las firmas de los distintos representantes. Es decir, fue un error total de la mesa, la sumatoria, y entonces hay también la responsabilidad, siento yo, le cae un poco a los partidos que no capacitaron bien a sus representantes de mesa a asegurarse de que al menos la sumatoria que iba a aparecer en el acta estuviera bien contada. Para mí la lástima de todo eso es, según entiendo, si esa sumatoria no se dio bien en el acta y no se puede reconciliar con las otras actas o no se puede encontrar una versión definitiva, pues sencillamente se desecha el acta. Y eso significa que todas las personas que votaron en esa mesa básicamente el país les dijo ¿sabes que tu voto es irrelevante porque nosotros ni siquiera pudimos hacer que nuestros representantes de mesa sumaran bien? Y la verdad eso es un verdadero despropósito a la democracia, ¿no? Entonces, nada, me parece bastante interesante todas estas impugnaciones porque al final se están basando en documentos que ya fueron cerrados, así que al final sencillamente va a ser un reconteo de todo lo que ya pasó. Pero Sabrina, tú querías hablar sobre otro tema que tiene que ver precisamente con la pugna de poder en la asamblea y también de los poderes fuera de la asamblea que estarían intentando establecer o coordinar una estructura de poder dentro de ella. Me estoy refiriendo particularmente al expresidente Ricardo Martinelli y al hoy todavía diputado Juan Diego Vázquez. Mira, cada vez me parece más clara la distancia entre José Raúl Molino y el expresidente Ricardo Martinelli. La distancia o la aparente distancia porque yo todavía no estoy segura que es una distancia real o es una distancia que se quiere proyectar. Y el caso de los ataques a Juan Diego Vázquez es una forma clarísima de verlo. José Raúl Molino en su discurso de aceptación, de proclamación le dio, tiró puentes, casi que le tiró flores a la bancada Vamos, dijo que son la verdadera oposición sin nombre y de regreso la bancada Vamos pues ha tenido un beneficio de la duda o ha mostrado un optimismo sobre las intenciones del gobierno de José Raúl Molino. O sea, hay un coqueteo que yo lo veo de lado y lado y por eso yo ayer le preguntaba a Janine Prado si ella se definía o si definía la bancada de Vamos como una bancada de oposición. Entonces, ahí hay una posible, un posible acuerdo para iniciar un gobierno y por otro lado vemos a Ricardo Martinelli ya pues saliendo abiertamente con sus ataques a Juan Diego Vázquez. Ayer fue especialmente llamativo porque la recién designada ministra de gobierno que ahora ahorita voy a voy a buscar el nombre puedes irlo buscando se llama Dinoza Montalvo Dinoza Montalvo ella había escrito varios tuits varios X varios posts en X básicamente diciendo que Juan Diego Vázquez brilla con luz propia y que le parece pues no apropiado y no oportuno o sin mérito estarlo atacando. Entonces, ahí ves claramente una ministra designada del gobierno Molino cuestionando los ataques de Ricardo Martinelli. Vamos a ver cuando este gobierno empiece a pues accionar y a gobernar y a tomar decisiones si esa si esa grieta se sigue ampliando o si pues una grieta que estamos viendo ahora como hemos visto otras en el pasado y no es real y y qué es lo que está pasando en términos de 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 negociación política o de matraqueo político Martinelli tiene o pareciera tener cierto control de la bancada de su partido de RM y si uno escucha pues los la proyección de José Raúl Molino no pareciera alineada a la bancada o sea pareciera que Martinelli se está haciendo con la bancada y Molino va a tener si esto es así y si la y si la grieta es real que buscar otras formas de hacer una mayoría o una mayoría para los proyectos principales y muy paradójicamente de manera muy llamativa y paradójica pues podría ser vamos un un buen aliado inicial del gobierno Molino esto es lo que esto es lo que se está viendo ahora no quiere decir que eso sea lo que va a determinar o que o que al final sea la la realidad pero las percepciones y las imágenes ahora parecieran estarnos mostrando eso tengo más preguntas sobre este tema de impugnaciones pero debo pedir el primer cambio solo que diré antes para beneficio de los radioescuchas y de los televidentes la composición de la asamblea nacional al cierre de la elección o sea esto es sin haber procesado las impugnaciones los grupos independientes habrían obtenido cerca de 20 diputados realizando metas habría obtenido más de 10 diputados el PRD también más de 10 cambio democrático menos de 10 8 el panameñismo igual MOCA 3 el Partido Popular 2 el Partido Alianza 2 y el Molirena 1 y todo esto implica una asamblea altamente fragmentada donde se tendrán que buscar alianzas para poder avanzar proyectos de ley salvo que se dé durante este proceso de transición una integración compra le podrían decir algunos de algún tipo de mayoría en la asamblea debo pedir el primer cambio pero cuando regresamos mucho más de este tema y otros además se integra Fernando Martínez mantenganse sintonía están escuchando Mesa Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día ya regresamos y estamos de regreso en Mesa Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día les recuerdo les habla Alfonso Grimaldo me acompaña Sabrina Bacal y quiero darle la grata bienvenida a Fernando Martínez buenos días Fernando buenos días saludos a nuestros oyentes bien continuamos con nuestra conversación precisamente el tema en el que nos encontramos ese es aquel de las impugnaciones le regreso la palabra a Sabrina sí ya para quizá finalizar con una conclusión vamos a tener el primero de julio muy probablemente no todas las curules ocupadas y especialmente afectando la bancada Vamos y la bancada pero hay algo que a mí me me preocupó o que me llamó la atención ayer de la entrevista y es que percibo a Vamos quizás muy optimista o muy pasivo no ejerciendo a cabalidad el hecho de que son la bancada con una mayor cantidad de diputados electos y por otro lado percibo a la bancada de RM que claramente domina el señor Ricardo Martinelli de la bajada de Nicaragua muy beligerante ya con su candidato a la presidencia con Yanivela la secretaría general y me preocupa que en este escenario se junten las impugnaciones más quizá la ingenuidad o la nobleza o el hecho de que sean nuevos en esto los diputados de Vamos y a pesar de la revolución que hubo en las urnas terminemos empezando una asamblea con Camacho de presidente y con Yanivela Abrego de secretaria general sería realmente lamentable no creo que eso reflejaría para nada lo que el pueblo dijo en las urnas Fernando tus comentarios sobre el tema de las impugnaciones por favor bueno coincido con Sabrina en el sentido de que hay un mandato un mandato popular ese mandato popular puso a Mulino como presidente en mi opinión porque capitalizó el descontento existente contra el gobierno de Cortizo y Gaby Carrizo pero ese mandato popular puso a una mayoría de diputados no partidistas en la asamblea y ese mandato o esa voluntad popular tiene que ser obedecida por quienes resultaron electos porque la falta de malicia en un ámbito en el que lo que prevalece es la maleantería pura y dura o lo que ha prevalecido perdón en la asamblea ha sido mucha maleantería y politiquería que con estos resultados tengamos tengamos entonces de nuevo la maleantería instalada controlando la asamblea controlando las comisiones y desde allí chantajeando o tomando decisiones que no necesariamente se corresponden con las decisiones que satisfacen los intereses de la nación panameña muchas de estas impugnaciones que se han dado son impugnaciones selectivas selectivas porque la impugnación es a miguelito qué casualidad que va contra los candidatos de Vamos pero no contra Camacho o contra los otros candidatos vinculados a a este a este grupo y la impresión que tenemos es que las impugnaciones selectivas lo que buscan es cambiar la correlación en la al inicio de la asamblea y tomar el control de la misma esta mañana Blandón decía que hay impugnaciones temerarias y la verdad estas impugnaciones temerarias cuando decimos temerarias es que no tengan mucho fundamento está corriendo mucho dinero porque una sola persona impugnó el resultado de cuatro diputados y tuvo que poner cien mil dólares de fianza la pregunta es ¿de dónde sale el dinero para poner esas fianzas que si para esas impugnaciones que si son temerarias y las pierden perderán también el dinero recordemos también que esta es una asamblea que comienza con la promesa del nuevo gobierno de que reducirá el presupuesto de la asamblea de diputados cuando digo reducirlo reducirlo por lo menos un tercio de lo que actualmente gasta la asamblea de diputados eso va a significar que no va a haber dinero para clientelismo no va a haber dinero para nombrar asesores deportivos asesores culturales no va a haber dinero y el dinero va a correr de otras formas dentro de la asamblea no a través del presupuesto nacional sino a través de los famosos maletinazos y me parecería terrible que con el resultado de las elecciones nosotros tengamos una asamblea que como las del pasado lo que manda es el maletinazo y el dinero claro yo solo por mi lado diré que yo a veces me meto más en el tema legalístico y quizás por eso la gente pensará que es un análisis muy aéreo pero yo de verdad siento que la república panameña sufrió dos golpes letales uno cuando fuimos encerrados durante la pandemia sin respeto a la constitución y dos cuando la misma corte suprema de justicia de cara a la última elección dijo saben que es irrelevante lo que dice la constitución el espíritu de la constitución dice que mulino puede correr y de hecho corrió una nómina incompleta en contra de lo que dice la constitución entonces esto para mi la razón por la que es importante es que mientras que los ciudadanos decentes tienen que operar dentro del marco legal los actores irregulares les da igual la ley y sencillamente hacen lo que le da la gana y con el dinero empujan los resultados que quieren y siento que Panamá hoy día se encuentra mucho más en esa segunda situación donde el poder da la razón y por eso exhorto a aquellas personas que obtuvieron sus puestos de manera legítima que los cuiden porque si su fe está en que el tribunal electoral o las autoridades establecidas van a respetar los resultados electorales mi hipótesis es que allí de verdad no hay nada que les pueda garantizar la solidez de sus resultados nos estamos moviendo mucho más a un mundo donde el dinero y la fuerza bruta va a determinar quién tiene la razón en este país y por lo tanto es importante que aquellas personas que fueron electas de forma legítima intenten preservar o garantizar el funcionamiento de la democracia y si algo queda de república en este país eso también y eso nos lleva precisamente al tema de la transición pero no quisiera salirme de las impugnaciones Sabrina sin antes preguntarte si tienes algo último que decir sobre el tema no creo que hemos dejado nuestras preocupaciones y las razones para las mismas muy en claro y yo solamente espero que dada la que fue la voz de las urnas o la voluntad popular en las urnas pues las instituciones actúen y también la bancada que obtuvo el mayor número de diputados pues se adapte a nuestra realidad política y entienda de una manera más realista el entorno al que se va a tener que enfrentar o sea esa bancada se va a tener que enfrentar a la bancada de RM muy probablemente aliada con el PRD con las intenciones de que nada cambie de que sigan los mismos actores de que no haya ninguna reforma al reglamento interno de que la ley de la contraloría permanezca igual de que de que la transparencia no sea un digamos un eje rector de ni la asamblea ni otros órganos del gobierno así que ese sería el llamado concuerdo totalmente el siguiente tema en agenda tiene que ver ya entrando al mismo proceso de transición y de hecho Fernando tiene observaciones al respecto Fernando vamos contigo si yo considero que la transición es una valiosa oportunidad para mandar un mensaje a todo el país sobre cómo deben hacerse las cosas a nivel de de corregimientos alcaldías el tema de la transición ha tenido algunos tropiezos pero a nivel de gobierno la transición es una oportunidad para que el gobierno que sale entregue una definición diagnóstica de la realidad que está dejando esto pasa por una definición diagnóstica de la situación objetiva de la economía de lo que está en caja de lo que no está en caja pero también de cuáles fueron los objetivos que se trazó este gobierno el que sale cuál fue cuáles fueron los planes que se hicieron para cumplir esos objetivos cuáles fueron los proyectos cuánto dinero se invirtió en ellos cuánto se ejecutó y cuáles fueron o han sido los resultados obtenidos porque así es como se supone que deben funcionar los gobiernos en todas partes del mundo no es el gobierno no es como lamentablemente ha ocurrido en Panamá que cada cada vez que elegimos a un nuevo gobierno el nuevo gobierno llega a deshacer todo lo que hizo el anterior sin hacer un estudio verdaderamente profundo de qué se hizo bien qué se hizo mal qué hay que corregir qué no hay que corregir lo que ocurre es que el gobierno visto como un botín como una cosa a la que se asalta para beneficiar a un grupo de personas es lo que ha creado esa dinámica perversa según la cual la acción del gobierno es la acción de un grupo que llega al poder para sacar provecho de él por eso es que yo insisto en que en primer lugar la transición pasando por un esfuerzo diagnóstico de rendición de cuentas debe incorporar también una variable de transparencia es decir los ciudadanos de este país debemos saber cuáles fueron los objetivos cumplidos o no por este gobierno que sale y también cuáles son las tareas que hereda el nuevo gobierno porque además hay una cantidad importantísima de proyectos que se pasan de una gestión a otra la línea 3 el cuarto puente es decir viene la tarea afanosa de revisar las contrataciones y las contrataciones se hicieron de la forma correcta pero esa revisión de las contrataciones no pasa por interrumpir las obras entonces yo creo que este este examen minucioso que debe empezar el próximo lunes al que nosotros llamamos la transición de un gobierno a otro debe gozar de mucha transparencia y hasta donde sea posible de una discusión plena de para qué se produce un cambio de gobierno y perdona que te pregunte Fernando pero a tu juicio cómo precisamente se debería ver una transición óptima o ideal o sea además de la transparencia al público que precisamente te voy a poner un ejemplo cuando el gobierno de Martín Torrijos concluyó el PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo había organizado en la presidencia un programa un software que era un programa de seguimiento de metas ese programa totalmente digitalizado estaba desglosado en el plan nacional del país pues del del Estado claro desagregado por programas y por unidades ejecutoras sean ministerios o autoridades y ese programa era un programa que llevaba los cronogramas de ejecución para no hacerte muy larga la historia ese programa del PNUD que fue construido durante ese periodo de gobierno un gobierno que dejó las arcas llenas al gobierno entrante ese programa a los pocos meses no dejó de funcionar o sea fue totalmente desdeñado por la práctica perversa de que y también por el abuso de la discrecionalidad de los gobernantes es decir a mí no me cabe en la cabeza que el presidente Mulino proponga hacer un tren a Chiriquí si primero ese proyecto no pasa por el tamiz de cuál es de cuál es su viabilidad financiera de cuál es su sostenibilidad de cuánto va a incrementar los subsidios que ya el Estado da al transporte porque un tren a Chiriquí será subsidiado necesariamente porque la inversión y los gastos de operación no serán pagados por la acción del mismo del mismo tren a Chiriquí entonces la discusión del tren a Chiriquí no es un tema de la discrecionalidad de una persona que le salió de la cabeza como como un mago sacando un conejo de la chistera que bueno esta es la solución mágica para el país y para desarrollar lo que al final todos queremos que es que el país se desarrolle y que las otras regiones del país se incorporen al desarrollo claro que compartimos ese objetivo pero eso tiene que pasar por un examen riguroso de cuáles son las fases cuáles son las etapas cuáles son los compromisos que eso significa cómo se va a financiar quién va a ser beneficiado cuánto o sea ese examen es el que yo espero ver en los próximos meses ese es un ejemplo de cómo debe ser la transición en un país serio no totalmente de acuerdo y solo quisiera agregar aquí Alfonso aquí se hicieron se construyeron aeropuertos que hasta el día de hoy no se utilizan como aeropuertos así mismo porque a un presidente le dio la gana de que había que hacerlo y porque decía que eso era una maravilla y se hicieron hospitales uno enfrente del otro porque había que hacerlos y y como eso se hicieron muchísimas inversiones basadas en la discrecionalidad del mandatario eso no puede suceder y menos en la situación en la que nos encontramos hoy yo a veces bromeo Fernando que si yo pudiera chasquear los dedos de tal forma de que todos los panameños pudiéramos tener por 5 segundos la visión de cómo se vería este país si se hubieran hecho las inversiones bien al regresar a esta realidad la verdad es que todos saldríamos a las calles a protestar porque sería totalmente inaceptable la condición de vida que tenemos los panameños hoy día en comparación a toda la plata que hemos gastado y eso me lleva precisamente al punto que quería hacer para complementar lo que tú has comentado y es que cuando entró el presidente Ricardo Martinelli básicamente el presidente saliente Martín Torrijos le dio una tarjeta de crédito que estaba en cero porque habíamos obtenido el grado de inversión y la deuda pública relativa a la expectativa de crecimiento del PIB era bastante baja hoy día el presidente Laurentino Cortizo le está dando una tarjeta de crédito que ya está como dicen los estadounidenses maxed out ya superó su límite entonces a mí me parece que bastante del electorado fue iluso pensando que esta promesa de Chen Chen siquiera es cumplible cuando vemos sencillamente los parámetros financieros del país y la forma en la que ya nos hemos comprometido previamente con proyectos que no están dando la talla y la verdad para mí una de las cosas que yo voy a estar observando estos próximos cinco años es parte de mi hipótesis o forma de pensar es este choque entre la esperanza del pueblo panameño de este Chen Chen y luego la realidad económica del país y qué va a hacer el pueblo cuando se entere de que no hay Chen Chen de hecho que circular entonces para mí el proceso de transparencia en una transición debería también enviarle señales al pueblo a la población de cuáles deberían ser las expectativas al siguiente periodo gubernamental y yo siento que ahorita mismo la expectativa que se le está enviando a la población es que el primero de julio la montaña rusa empieza a subir de vuelta pero la verdad es que cuando uno sabe los números y los entiende uno se da cuenta de lo difícil que puede ser eso salvo y esto es lo que esta es la otra cosa que me preocupa que sencillamente continuemos en la espiral de deuda decimos que bueno sabes que vamos a endeudarnos 20 mil millones de dólares más para cumplir ah pero esos 20 mil millones de dólares los vamos a conseguir a 7% 8% y básicamente lo que estaría haciendo el país es que le estaría tirando a mi generación y las generaciones de abajo que todavía no hemos comprado casa todavía no hemos finalizado nuestros pagos de deuda básicos las expectativas de empleo están muy difíciles jóvenes que comentan que tienen dos empleos y ni siquiera con eso pueden responder a las necesidades de la vida le estaríamos tirando a todo ese grupo de gente que ya de por sí está aplastada por la situación económica una presunción de pago futuro totalmente inaceptable y que no se podría lograr así que la verdad o sea lastimosamente tenemos que vivir la historia día a día pero cuando vemos las tendencias a largo plazo las cosas económicamente no auguran tan bien para el país Sabrina no sé si deseas comentar sobre el tema de transición si no pido el cambio y seguimos con los otros temas pide el cambio que hay otros temas para comentar a profundidad así mismo es vamos al cambio y cuando regresamos más de mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día ya regresamos y estamos de regreso aquí en mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día les recuerdo les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacala quien de hecho le paso la palabra para continuar con la conversación Sabrina por favor sí bueno hay un tema que a mí me preocupa y me preocupa desde el inicio desde el 5 de mayo y es que tanta voluntad tendrá el gobierno electo para cumplir con un cierre ordenado de la mina ¿por qué? porque en campaña Molino habló de otra cosa luego ya electo habló de abrir para cerrar y no he visto mensajes contundentes contundentes del ministro de ambiente por ejemplo que Juan Carlos Navarro que históricamente o en esta en este tema del contrato estuvo muy muy alineado con los los jóvenes que protestaron contra el contrato minero la nueva ministra de gobierno también tiene varios tuits como hablando de que bueno y ahora esto cómo se paga vienen las las demandas internacionales etcétera etcétera entonces a eso se agrega el hecho de que el estilo del gobierno de Cortizo ha sido aplazarlo todo y dejarlo todo para el gobierno entrante y ahora decidió que la decisión del concentrado de cobre la tomará el gobierno de José Raúl Molino se trata de 130 mil toneladas de cobre que están almacenadas que ya no habiendo contrato y leyendo claramente el fallo de inconstitucionalidad ese cobre le pertenece a Panamá pero ese cobre también representa un riesgo ambiental evidentemente pero ese cobre podría ser vendido por Panamá para empezar a sufragar el cierre ordenado de la mina entonces el hecho de que este gobierno esté aplazando una decisión que es urgente y que es importante al gobierno entrante en el que yo todavía no estoy muy clara y me perdonan si es que no he escuchado algo donde se clarifique cuál es la posición con respecto al cierre ordenado de la mina pues me preocupa que esto sea una rendija por donde se cuele esa intención de abrir para cerrar pero que ese abrir se deje abierto entonces básicamente el abogado ambientalista Harley Mitchell había demandado al MISI por no estar haciendo pues lo requerido y lo suficiente para el cierre ordenado de la mina y yo creo que que todos estos conflictos alrededor van van a ser una de las primeras grandes retos del gobierno de José Raúl Molindo teniendo en cuenta uno lo amplio que es el fallo de inconstitucionalidad sobre todo con respecto a la empresa First Quantum y dos lo lo claro que fue el mensaje que mandó el pueblo panameño Fernando si pareciera que el tema minero va a seguir dando bastante debate o discusión esperemos que no se traslade como en el pasado a las calles que se creen las condiciones para que este debate se pueda desarrollar de una forma más civilizada pero yo creo que el ministerio de comercio si ha estado moviendo fichas y que ha estado ha creado una comisión multidisciplinaria que ha estado evaluando los procesos de cierre creo que el argumento del ministro ahora ha sido que no hay una evaluación del valor valga la redundancia de esas 130 mil toneladas de concentrado de cobre yo coincido en que esas toneladas que no pudieron ser exportadas son patrimonio de la nación panameña pero para poder actuar dentro de la legalidad se requiere un procedimiento o algo que ampare legalmente esa acción y lamentablemente el actual gobierno lo que ha hecho es adelantar los trámites para un procedimiento al cual le está obligado por cierto de cierre de la mina pero ha trasladado la decisión del futuro de ese concentrado al próximo gobierno en circunstancia en que el concentrado mismo representa un peligro ambiental para el país y para las comunidades aledañas a la mina es decir que no es una decisión que debería admitir muchas postergaciones este es un tema sobre el cual por eso es que yo decía que el éxito de la nueva bancada de libre postulación o de vamos o independiente en la asamblea de diputados va a depender de su capacidad de trasladar a la sociedad el debate de los problemas que nos aquejan como país ese fue el éxito de Silva y de Juan Diego Vázquez siendo dos lograron correr traslado no pudieron hacer que se aprobaran las leyes porque era una minoría rotunda pero lograron trasladar a la sociedad el debate de temas que de otra forma gracias al reglamento interno entre otras la asamblea tenía muy pero muy engavetados esos son temas cruciales o sea que la asamblea que el ente político por excelencia se aboque a discutir cuál es el futuro de la mina de esa mina y de la minería en Panamá y que la sociedad sea partícipe de ese debate porque si no si no es partícipe y se le trata de imponer de forma vertical una decisión entonces creo vamos a tener nuevamente la gente en la calle y no sé si sea lo mejor al inicio de un gobierno bueno es que a mi juicio por eso es que se dio el nombramiento de Frank Cábrego como el ministro de seguridad precisamente mi análisis jurídico probablemente esté equivocado porque yo pensaba que era inconstitucional correr sin vicepresidente como dice el texto de la constitución ah bueno pero la corte suprema de justicia nos ha indicado que ahora el espíritu de la constitución es lo que importa y que lo que dice el texto de la constitución es bastante irrelevante así que ya no puedo saber de verdad qué es lo legal y qué es lo no pero la vieja constitución estoy hablando de la actual pero ya le digo la vieja porque quizás ya no tiene validez dice que el recurso mineral es del país y se canceló la licitación pues era un terreno concesionado eso implica que la tierra siempre fue del estado y por lo tanto el contrato correcto no hubo ese es un contrato dado sin licitación no 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 dije una concesión perdón es lo que quise decir como es una concesión el territorio era del estado no se hacía meter operado por la mina entonces si se declaró la nulidad del contrato en efecto pues debería regresar a Panamá la propiedad del concentrado como establece el ordenamiento constitucional pero para mí lo importante de todo esto en verdad es el tema de las magnitudes porque yo veo todo el caos nacional que ha surgido por el tema de la mina y yo digo dije bueno pero cuánto le da la mina al estado que pueda justificar todo este desastre y luego se me dice dije bueno la mina le da al estado 300 millones de dólares 400 millones de dólares y yo digo dije espérate eso ni siquiera paga un mes de planilla pública entonces vamos a quemar todo el país por una cantidad de dinero que ni siquiera termina de cubrir un mes de planilla eso o sea explícame esa lógica entonces de verdad que si la mina va a empezar a operar en este país de nuevo tiene que pagar mucho más para que se justifique y yo siempre he avanzado aquí lo voy a repetir una vez más que si tú reduces la planilla en un 10% en función al funcionarado promedio generas 510 millones de dólares en ahorros corrientes eso es mucho más de lo que da la mina entonces también como que cuestiona un poco toda la atención que se le da al tema de la mina como una manera de financiar la operación del estado pero apunto a todas estas otras formas que podríamos utilizar para financiar la operación del estado que incluso pagan más que la mina pero siento que no estamos explorando eso sencillamente nos estamos enfocando en que la mina tiene que dar 400 millones de dólares anuales y con eso de alguna forma vamos a resolver un déficit de miles de millones de dólares de la caja del seguro social la cuenta corriente del estado etcétera siento que la verdad la asignación de importancias en todo esto no está muy clara y quizás no es justificable destruir el medio ambiente panameño por la cantidad de plata que se nos estaría entregando bueno con esto ya llegamos a los últimos minutos del programa me gustaría hacer una ronda de conclusiones para ir cerrando así que empezaré contigo Sabrina si está bien tus conclusiones y observaciones al cierre de este programa o cualquier cosa que se te quedó por decir bueno creo que todos los ojos están puestos en el primero de julio y también de cara al primero de julio en los juzgados electorales y en el tribunal electoral que tienen que decidir el mérito de varias de las impugnaciones también es habiendo dicho eso que tiene que ver con el tema digamos numérico de las bancadas es importante que pensaría yo que vamos y las bancadas que están más alineadas en principio quizás la de MOCA no sé si PP todavía el bloque de cambio democrático y panameñismo no toma una decisión de hacia hacia qué lado se va aunque sí hay algunos de cambio democrático que están alineados con Ricardo Martinelli pero de cara a la que va a ser una asamblea donde nadie va a tener digamos una mayoría automática y es importante que la bancada quien más diputados tiene tenga una estrategia basada en la real política en cómo ha operado nuestro sistema político y especialmente nuestros o sea nuestra asamblea de diputados y en lo que vivieron Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva en los últimos cinco años para de esa manera lograr que lo que dijo el pueblo en las urnas se refleje en el principal órgano del Estado que es el órgano legislativo eso por un lado por el lado del concentrado de cobre coincido tiene que ser del Estado panameño y ojalá veamos lo dudo tengo muchas razones para dudarlo en el gobierno que asume esa responsabilidad pues la voluntad de respetar tanto lo que dice el fallo de inconstitucionalidad que creo que eso no se puede tocar o no debería poder tocarse como lo que se reflejó en las calles así que mañana mañana vamos a tener al abogado ambientalista Harley Mitchell hablando de las complicaciones o las consecuencias ambientales de esas toneladas de cobre almacenadas y también del hecho de que el gobierno actual haya decidido traspasarle esa responsabilidad al gobierno entrante y también si me permite Sabrina entender precisamente de dónde emana el peligro de ese concentrado de cobre claro claro Fernando tus conclusiones sobre las impugnaciones diré que hay apostadores importantes fuera del juego y puede ser la diferencia entre una asamblea aparentemente nueva pero con viejas prácticas o una asamblea diferente habría que preguntarle al votante panameño por qué votó como lo hizo el pasado 5 de mayo sobre la transición repito que es un momento importante de balance del país y ojalá este sea un ejercicio concienzudo tanto del gobierno que sale como del gobierno que entra y ojalá podamos conocer lo que dejó el gobierno actual y lo que y lo que pretende o los compromisos que pretende cultivar el nuevo gobierno sin duda gracias fernando y bueno con eso llegamos al cierre del programa pero no podemos despedirnos sin antes ver cuáles son las 5 noticias más leídas de tvn2.com la número 5 investigan supuesta agresión contra dos niñas en la comarca Navebugle lamento mucho tener que comentarles esa noticia la número 4 designa a los viceministros de vivienda y ordenamiento territorial pueden entrar a tvn2.com a saber precisamente quienes fueron nombrados la número 3 fallece Guillermo Billy Quijano empresario político y ciudadano altruista si serás condolencias de parte del equipo de MS Periodistas a la familia Quijano la número 2 Dinoska Montalvo ministra de gobierno designada por el presidente electo Mulino parte de la conformación del equipo gubernamental de cara a la transición y la número 1 Cecibel García mamá de Catherine Levy impugna todo el circuito 8-6 pueden entrar a tvn2.com a leer más detalles al respecto con esto cerramos el programa muchas gracias a Sabrina Bacal gracias a nuestro público muchas gracias a Fernando Martínez saludos a nuestros oyentes muchas gracias al tráfico que se escucha y sobre todo muchas gracias a nuestro querido público les recuerdo que hay una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día feliz día Mesa de Periodistas